Ahí usted puede ver, hermano, el ministro Gerardo Obispo Arsenio. Llegar a casa en la iglesia central de Gurunga. Llegar a la iglesia central de Gurunga. Llegar a la iglesia central de Gurunga. Que le bendiga a todos. Ahí están. Llegar a la iglesia. El ministro Gerardo Obispo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pasión Fruz. ¿Cómo? Pasión Fruz. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya está bien. Sí. Pueblos. Puede tirar a todos. Nosotros somos lavarianos para que la alimentación al bed. No océles alejados. El dominio Dr. lo hará en la escansaво. Este fue la llegada del ministro junto con el obispo de Sechilla Ahí están los ministerios hermano el diácono hermano pastor que le bendiga y y y y ¡Gracias! 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 Te esperamos, oh Señor, en las nubes volverás, y solerás y alabarás tu nombre. Amén. 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 Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, señor.